Mientras menos quieres que se te note, más se te nota la intención. Mientras más lo quieres, vete pa' dentro, más se te asoma el corazón, el corazón. Cada noche hay una fiesta, la organiza Lady Luna, para entrar solo hace falta, que acredite tu locura. ¡Ay! Bienvenido a nuestro circo, a nuestro humilde teatro, donde hay actores con guiones y otros van improvisando. A este desfile de bohemios, a esta promoción de abrazos, donde se recitan sueños mientras que se agota un paso. Cada loco tiene un tema, un objetivo y un tequila, aquí todos los asientos están en primera fila. Para poder ver a Romeo, decirle a Julieta, vengo todo revolucionado, vengo con ganas de fiesta, vengo echándole carbón, h barquito de vela. Vengo con ganas de verte, de comerte la boquita, vengo disfrazado de lobo, y tú eres mi caperucita, como dijo un viejo sabido. Música El que no arriesga no gana, son historias de una noche a las diez de la mañana. Corazones indomables, ancapones de boquilla Dulcineas y quijotes, todos con carne de artista Bienvenidos sean todos los que viven de ilusiones Probadores de la noche, ocupen sus posiciones Para poder ver a Romeo de Cidia Julieta Vengo todo revolucionado, vengo con ganas de fiesta Vengo echándole carbón a este barquito de vela Vengo con ganas de verte, de comerte la boquita Vengo disfrazado de lobo, tú eres mi caperucita Vengo revolucionado, vengo con ganas de fiesta Vengo echándole carbón a este barquito de vela Vengo con ganas de verte, de comerte la boquita Vengo disfrazado de lobo, tú eres mi caperucita Como dijo un viejo sabio El que no arriesga no gana Son historias de una noche A las diez de la mañana El arrebato, Javier Muchas gracias